hola dios te bendiga un abrazo gigante para ti una vez más estamos en este programa de patronaje para damas recuerda que somos Liz y enseñanza academia de patronaje online hoy vamos a realizar esta bellísima falda una falda anudada vamos a mirar el concepto de anudado desde la falda porque para blusa para vestido u otros modelos podría cambiar sin más preámbulos vámonos a la mesa de trabajo lo primero que tenemos que tener a mano es nuestro básico de palos verdad el básico básico y luego lo tenemos que convertir en la falda que queramos ya hemos visto faldas con amplitudes faldas con prensa en faldas tubos falda campana falda con cauda falda cola de pato en todo eso entonces usted define qué clase de falda va a ser por el momento yo voy a dar una falda normal porque ya el modelo pues dependerá de usted pero voy a entrar dos centímetros a cada lado para entubar la parte de la falda que va a llevar el anudado voy a trabajar con la parte del delantero porque la parte del posterior es igual es una falda común y corriente y es una falda con cierre normal o con cierre con cierre invisible muy bien como observamos en el dibujo o en la imagen esta falda tiene una capa encima de la falda entonces lo primero que vamos a hacer es a dibujar la forma que tiene nuestra capita muy bien voy a escoger el lugar donde vendrá mi nudo entonces yo voy a decir por ejemplo que lo voy a escoger sobre la línea de la cadera pero puede ser más arriba o puede ser más abajo voy a escoger mi línea de cadera y estará orientado mi nudo el centro del nudo puede ser más arriba podemos decir por ejemplo que voy a tomar entre la altura de la pinza y en la altura de la cadera voy a tomar la mitad y allí también podría estar mi nudo voy a trabajarlo mejor en este punto porque creo que se verá más bonito y voy a dibujar la pieza del costado que técnicamente va en un triángulo y el largo de ese triángulo y cómo voy a encontrar el largo del triángulo esta es la línea de cadera y si tú observas la imagen conforme la figura va moviéndose y va inclinando en la pierna encuentras a esta altura el triangulito que tiene ahora podría ser más arriba podría ser más abajo también no pero lo que yo siempre explico lleva la línea imaginaria el diseño hasta el otro lado y si no la logras de encontrar en este lado encuéntrala en el lado opuesto y te vas a dar cuenta que la faldita lleva más o menos esta altura donde la pierna empieza a moldear ok ahora la otra parte la voy a hacer con este naranja no la va a hacer con este verde la otra parte estará inclinada de esta manera bajaremos voy a llevar la línea hasta abajo la línea de la de la pinza y voy a llevar voy a bajar lo que yo deseo bajar voy a bajar más o menos unos 4 centímetros y donde está la otra línea de la pieza voy a tomar entre estas dos la mitad entre la distancia de la pinza entre esta y este voy a tomar más o menos la mitad o al gusto y vamos a bajar nuestra falda así mira y ella se va a desvanecer en el costado de la falda normal y observa como nos quedó bellísima la falda miren voy a repintar más para que se vea mucho mejor así así y así ok y vendrá esta de esta forma hasta el costado esto inicialmente es nuestra falta es el esquema de la falda ahora necesito ampliar aquí para poder formar el anudado hay quienes forman este anudado de manera diferente hay quienes a esta pieza le hacen un corte y luego cosen aquí pero no la voy a explicar de esa manera en este modelo de falda porque no es así yo no le veo que la yo no veo que la falda tenga un corte en esta parte donde la pueda donde yo la pueda formar entonces lo que voy a hacer es dar una amplitud en este espacio voy a hacer dar una amplitud en ese espacio que me va a permitir girar mi molde entonces dame un segundo yo pruebo un marcador que me sirva que se vea para hacerlo ok voy a marcar más o menos 10 centímetros hacia arriba aquí 10 centímetros hacia arriba pero este no se ve compañero y los mismos 10 hacia abajo que acabo de hacer y voy a llevar esta línea otra vez hacia los costados ok y hacia el otro lado así acá esto nuevo que yo acabé de marcar esto esta amplitud que yo acabé de marcar puede ser más puede ser menos si la estoy haciendo a 20 centímetros para que cuando anude forme un arrugadito bien pronunciado aquí pero usted puede ser menos aquí le toca trabajar con las probabilidades haciendo el ejercicio las probabilidades verdad entonces voy a sacar de arriba estos moldes para continuar explicando vamos a despietar muy bien observa observa la manera vamos a que como despietar los moldes aquí y aquí entonces a esto nosotros le vamos a dar un giro pero antes de hacerle cualquier cambio voy a ubicar sobre cada uno el hilo de la tela para saber la orientación sobre todo esto voy a colocar mi hilo de la tela es una línea recta sobre el molde y esta línea de este hilo nos va a permitir nos va a permitir conocer la orientación de esta pieza sobre todo este hilo quiere decir que hacia abajo irá la pieza no que esta parte es la que va hacia el doblado hacia el ruedo entonces voy a llevar esto tengo que llevarlo hasta otro plano y lo voy a volver a calcar dame un segundo esta falda debe ser sobre una tela licrado sobre una tela con tejido expandes para que pueda dar vuelta y nos quede bien y recuerda que si es con tejido expandes pues hay que hacerle reducción voy a dar hacia afuera tres centímetros voy a medir tres centímetros aquí tres centímetros aquí tres centímetros aquí y voy a llevar de esta manera mi falda estos tres centímetros que yo estoy dando de holgura me van a permitir girar el moño y no no me permitirían girar el moño ahora esta pieza está así yo la voy a colocar en frente volteado así así o sea que la parte que va hacia el doblado va a quedar hacia arriba así así y vamos a volver a calcar entonces la línea de plomo cambio de orientación y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a cortar nuestro molde para explicar a que sea sobre el papel como nos queda bien y nos queda bien y nos queda bien y nos queda bien sin aquí 先, vamos aइ c Ok, ese sería entonces el molde que nos sale Aquí te lo voy a explicar en el papel Esta pieza debe girar hacia donde estaba inicialmente Esta pieza debe girar hacia abajo Vamos a darle la vuelta Esta es la línea de plomo Y ahora está hacia arriba Entonces, yo voy a pruncir esto Voy a girar mi pieza, mira De manera que la línea de plomo gire hacia donde tenga que girar Ahí, se rompe porque es papel Pero en la tela nos queda beige Esto queda bien recogido Y esto queda hacia el costado de nuestra falda Así, es decir, cuando la tenemos de esta manera Yo la voy a montar sobre la base de la falda del delantero Ok, mira Mira qué bello nos va quedando nuestra faldita Este es el todo el anudado Ahora, si usted quisiera que le quede más apretado y más anudado Gírela Gírela Ella ahí le va a dar Como esto es estrés Eso le va a dar el giro allí Entonces usted llega y simplemente le da otros dos giros Si quiere y si le soporta la tela, tiene que ser estrés Y quedó nuestra faldita anudada Antes de concluir, también quiero aclarar Que la base La base Como esto es licrado, no va a llevar pinzas Entonces tenemos que Desvaneter las pinzas Y quitar las pinzas de nuestro molde base Nada sale con pinzas Tal vez el posterior Pero si es muy licrada, la pinza te va a quedar maluca Entonces, por eso es como La tela licra tiene una característica Y es que se adhiere al cuerpo Por eso no necesitamos darle pinzas Muy bien El posterior es una falda común y corriente Con los ajustes que hemos visto para la falda Como nos queda linda Mira Entonces allí tenemos nuestra bellísima falda anudada Espero que te guste, que la coloques en práctica Y que me escribas Para Pues comunicarme Cómo te fue con este proyecto Un abracito gigante Recuerda que somos Licia Enseñanza Academia Patronaje Online Y esto es Patronaje para Dama Un programa que está elaborado En nueve niveles de estudio Del cual apenas estamos viendo el primero Que es el de faldas Y ya llevamos más de 25 clases En solamente faldas Así que nos encontramos en nuestra siguiente clase Chao, chao, bendiciones Gracias